Música Hola, ¿cómo andás? ¿Estás bien? ¿Cómo andás? ¡Bien! ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Felicitaciones! ¿Cómo le va? Vengo a recorrer ¿Ya mandé mensajitos? Sí, me llegó mi hermana ¡Muchas gracias! ¿Y yo le sacás? ¡Sí, salgo! Le encontró con el 27 y nos comentó Y aparte tuvo una bebé que tiene 7 meses Y la repasa es cargada Ay, bueno ¿No? ¿Qué sí? ¿Dónde ya? Ella fue maestra de Quera ¿Ella de Quera? Sí, fue maestra Esperemos que, bueno Que van por el jardín Hay muchas cosas Y divicia más que nada por hacer Así que ¿Podemos recorrer a ver? Sí ¿A notar la problemática? Sí Música 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 Gracias por ver el video.